Música Hoy estamos acá celebrando la inclusión, la inclusión por la que Cilsa empieza a trabajar al haber cumplido ayer sus 51 años. Jóvenes, porque siempre estuvo en la lucha por la integración mediante sus programas sociales y los sigue sosteniendo. Pero hoy está en una lucha más amplia, más abierta, que nos abarca a todos, a todos los que de una u otra forma somos diferentes. Por eso nuestra consigna hoy es inclusión, que nadie se quede afuera. Estar en este ícono de la Ciudad de Santa Fe, que es el Puente Colgante. Es toda una emoción, un orgullo. Aquí nació Cilsa, aquí hicimos los primeros pasos. Las instituciones las hacen los hombres, pero son las comunidades las que las proyectan, las que las aceptan y las que las desarrollan. Y la comunidad Santa Fecina fue justamente la que nos dio los primeros empujes, los primeros alientos para que Cilsa prosperara y llegara a ser lo que es hoy. Poner todo nuestro granito de arena para y por la discapacidad. Que tantas cosas faltan, que se están dando pasos de a poco, pero es importante eso, que no nos detengamos y que sigamos adelante. Con un granito de arena, con un granito de arena.